¡Hola! ¿Qué tal mis queridos Pechugas? El día de hoy vamos a reaccionar a unas imágenes de SSBBW de la página de Endebian Art. El artista es Entiaus. No sé cómo se pronuncia. Pero va a estar apareciendo por alguna parte de aquí, yo creo que va a hablar por algún lado de aquí. Y estas están, se ven prometedoras, se ven muy bien. Parece que son un poco más acercados a la que podría ser real. Vamos a ver. Son hechas con inteligencia artificial. Todavía estamos en la semana de la inteligencia artificial en el canal. Puros videos de inteligencia artificial. Ya la siguiente, que ya empieza diciembre, vamos a ver si podemos hacer algo de Navidad. Seguimos trabajando en los... Bueno, seguimos. ¡Ay, eso me huele a manada! Sigue trabajando más en dibujos. Esperemos que ya salgan los de Super Fitness. Yo también quiero ver capítulos de Super Fitness. Denle like a este video si quieres capítulos de Super Fitness. Y pues, empezamos. ¿Cómo pensamos? Empezamos. ¿Es una chica como en una panadería? Pues sí, sí, sí. Porque son puros panecitos, miren. Sí, miren. Está muy bonito. Sí, sí, ella también. Mira su cara, bien, bien, qué detalles. ¡Ojotes! Mira qué bonita. Sí, ¿verdad? Sí, está muy simpática. Sí, mira qué ojotes. Sí, yo creo que sí estás más tú que ella. Y los postrecitos también. Sí, mira. Pura frutita, mira, pura nutritiva. Bueno, la harina, ya. De frutos rojos. Frutos rojos. Queso, esto es como queso aquí, queso de cabra. Ah, se ve bonita. Qué detalles, eh, de este tipo de imágenes. Sí. Lo he tirado de la blusa también. Sí, ¿verdad? También, vamos a regresarlo. Sí, fíjate que sí, fíjate los detalles que se hacen en ese medio aquí. Sí, pues cuando hay mucha pechanalidad, por lo que batallan, lo que callan las pechugones. Pasamos a la siguiente, aquí una banderillita, que es esto, una tostadita. No sé qué sea. Parece un plato, lo de abajo, una tostada, ¿qué es eso? No, bueno, la verdad a mí se me figuro como, ah, ostiones, como la... Ah, ¿un ostión gigante? O algo así, no sé. ¿El callo de hacha? ¿El callo de hacha? ¿Qué pudiera ser? Honestamente, no sé mucho de comida internacional, pero... ¿Quién sabe? Nosotros nomás comemos puros frijolitos. Y arroz. Y arroz. Yo puro chicken. Alos. Y alos. Chinita no come el alos. ¿Esto qué es como chorísimo? No, es un pan, ¿no? Es un pan, ¿verdad? Sí, parece. Chorísimo. Su barriga. Ya sabe que ya lleva varios postrecitos. Y aún le falta... Está muy bonita. Sí. Aquí tenemos a... ¡Wow! ¡Ay, caray! Y así se ve el pareja. Ándale. Mira los detalles de la... De la... De la cara, mira. Sí. La papada, o sea, todo el conjunto aquí de ellos. El cabello y todo. Sí, ¿eh? O sea, el cuerpo. Las manitas. Sí, ¿eh? Este parece muy real, ¿no? Si hubiera mujeres así, ¿qué tamaño? El tamaño que el calzamiento. No, sí, te presento a mi familia. Sí. ¿Verdad? ¡Wow! Mis hermanos. ¡Ah! Ah, sí. ¿Verdad? ¿Qué? Empezamos a volar. Ándale. ¿Estos son gemelas? ¿Parecieran? Sí, ¿no? Mira, se ven... Parecieran igualitos, mira. Ajá. Igual los bordes de que decíamos de aquí entre el busto. Ajá. De que se estiran, sí. De que se estira la prenda. Pero como que hasta el mismo tiempo se acomodan, ¿no? De esas prendas que se acomodan bien. Que... Pero que se estiran y... Que se estiran y que, pues sí. Sí. Sí, bueno. Para el tamaño. Están comiendo como... ¿Pasta? ¿Pasta o carne? Pan. Es que son como varias cosas. Pasta, pan y algo de verdura también. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí. Equilibrado. Equilibrado. Es que estoy a dieta. Oh. Wow, aquí como un concurso de comida, ¿o qué es? No, un día normal. Un día normal. Casual. Aquí casual. Pero es como un café, ¿verdad? Sí, como por eso te digo que es como un concurso de comida, ¿o qué será? No se alcanza a ver el... No, no, no se ve. Participante número 300. Son popas fritas, hamburguesas. Como col o repollo, no sé qué sea eso. Una hamburguesota. Ve, y aquí atrás hay más. Hay más ahí como que sí. Pareciera una degustación, ¿no? Ando. Pequeño snack. ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Wow! Dios. Parece un duraznote, pero por delante era el que por favor. Por el celular, los duraznos son por atrás. Por detrás, sí. Ando, pero... ¡Wow! Ve su... Ve los detalles del rostro. Sí, de la cara. Ajá. Se ve muy bien eso. Sí. Está como en un parque. Sí, como una protesta, ¿no? Ahí. Y bien contente. Sí, pero todas las demás. Esta está grande. Así de que mira. ¡Oh, sí, sí está grande! Pero nomás ves este y dices, ¿no? Esta se ve chiquita. Está delgada, mira. Está pequeñita. Sí, no inventes. ¡Wow! ¡Oh, qué buena imagen! ¡Ándale! Sí. Aquí en un bufet. El rostro de ellas ese parece como al que había pasado anteriormente, ¿no? Sí, ¿verdad? Como que ya estaba. Ajá, que estaban las cuatro mujeres, creo que sí. Sí, creo que sí. Creo que sí, ya es parte. Ya has reciclado el rostro. Sí. Ah, qué detalles, ¿no? Sí. Este está muy bonito. Este está muy... Se me hace muy acercado a la realidad, mira. Sí. Mira, está muy bonito. Mira qué bonitos ojos. ¡Ándale! Aquí estás... ¡No, mira, pues similar! Nada más que con menos, esta sí tiene más barriga que tú crees. Bueno, y... No, está más curvy. Más curvy. No, pero de esto yo creo que hasta tú estás más amplia. Sí. Creo yo. Mira, está bonita. Mira, está rubia, sí. Sí, y rubia, bueno, sí. No, pero... Los labios grandes y rositas y todos los ojos grandes también. Pues sí. Y la nariz como bien afiladita. Pues tú también estás bonita, ¿sabes? Patika Karachi, ¿verdad? Está bonita. Está bonita. Bueno, esta es más realista, ¿no? Sí. Sí existiría, esta sí es más real. Ajá. A japonesada, ¿no? Un poquito, pero... Sí. Y quizás la pasía sea como una imagen real y nada más le puso ciertas cosas. Ciertos detalles, ¿verdad? O cambió la cara, tal vez. Ajá. Cambió la cara y ya. Pero bueno, está más real. Sí, me parece mucho como... Comiendo paletitas, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ah, no, un tenedor, ¿no? Algo así. Sí, con la espátula de boca esponja. La espátula de boca esponja, sí. A ver, ¿para qué hacer? Anda. ¿Y ahí está como en un karaoke o es cantante? Pues algo así, pero sí. Está llenito. Sí, mira bien. Llenito de amor, sí. Muy bonito. El cuello, todo. También parece un poco más realista, ¿no? Sí, también. También hay gente que se le hace más papada, ¿no? Más cuello. Sí, es que hay veces que se acumulan diferentes partes. O sea, ya sea el busto, este, el estómago. Atrás. Atrás. Atrás, los glúteos. Sí, sí, porque sí hay algunas que sí están así como bien pegaditas de la cara y... Y los glúteos y las caderas grandísimas. O, por ejemplo, cuerpos como Love Randalli, que son como más raros, ¿verdad? O sea, más diferentes de encontrar. Que nada más que se le localizan en las caderas y así. Sí, sí, pues sí. Sí. Aquí tenemos otra, igual un poco más real. Lo que llama la atención de aquí son sus brazos, ¿verdad? Sí, sí. Los brazos están grandes. Esa sí está más proporcionada esta de acuerdo al peso, tal vez. Mira qué bonito rostro. Sí, los ojos, los ojos como verde. Eh, y grande. Y el cabello bien acomodado. Bien acomodado todo. Ah, se ve guapa. Sí. Muy guapa. Otra, aquí. Yo pegadito. Mundo de caramelo. Una princesa. Ay, una princesa. Está como Willy Wonka o algo así en una cueva. Ah, hombre, puros dulcecitos de queso. Pareciera que sí. O como la pared que está colocada con chicles. ¿En dónde es? ¿En qué parte del mundo hay una pared así que tú vas y pones tu chicle? Ya más calo. Y alguien más la agarra, ¿no? Ay, no, no sé dónde. Demasiado poco saludable. ¿Higiénico? Sí. Poco higiénico. ¡Ándale! Ay, Dios. Es un pequeño aperitivo. Sí, se parece como al traje como tipo gatúbe, la verdad. Sí, ¿verdad? Sí, está como de látex. Sí. Sí. Ándale, aquí está como longaniza, pasta, carne. Verduras, de todo un poco. Pollo, todo bien matrimonio. Está comiendo saludable. Un pequeño aperitivo. Ay, caray. Ay, caray. Ay, no. No. Ese no me gustó. A mí tampoco. ¿Qué es? No. Oye, esto es como un artista, ¿no? ¿No es la que salió en TED? ¿La novia de Johnny? ¿La novia de Johnny? ¿La novia de Johnny? Sí, pero... 30 años y 40 años después, o no sé. No, y está como enojada. Sí, como muy así, ve. No, eso no me gustó. Pues sí, vamos a pasarla. Sí, el de Next. Next. Y la chica que está ahí así como... En medio así de... ¿Eh? ¿Hola? Yo también quiero. ¿Se van a comer todo eso? ¿Todo eso se van a comer? Ignoré más. Ay, mira, está bien simpática. Sí, conmigo. Ay, qué lindo. Y se pusieron de acuerdo en el vestuario. Pues para mí mi favorita fue esto. Ajá. Porque siento yo, siento yo que se parece un poquito... En la estructura del cuerpo. Y esta. En la estructura del cuerpo con faja, porque sin faja. Con faja. ¿Cómo? Ah, por cierto, ahorita traes tu... Tu fajita, ¿verdad? No puedo respirar, chico. Por el corazón. Pero, pues, ¿ve? Qué bonita, qué bonita. Y, pues, esta también... Mis órganos están sufriendo. Oh. No, no es cierto. No está tan apretada. No, y también no está tan chanchito. Estás regularcito. Estás llenito de amor. Llenita de amor. Pues bueno, creo que sería todo. Recuerden que el autor es Entiaus. 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 No sé qué significa o si es... No sé qué no pusiste. Ahí está. Pero tiene muchísimas más imágenes. Para ver si les gustaron estas, vayan y visiten su... En DeviantArt. Ajá. En DeviantArt. Y, pues, hasta la próxima. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.